Y ahora me encanta Erwin Fuestes ¡Venga! ¡Viste! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder, joder! No lo pegue la negra, no lo pegue la negra ¿Qué me dicen en el hecho para que se, para que se vea? No lo pegue la negra